yo no nací para nada. Increíble. Frente a este violador me sigues tratando como si yo fuera la delincuente. Alta Gracia, desapareciste a dos hombres y mantuviste secuestrado a Daniel. Ah, ¿y las pruebas? ¿Dónde están? ¿Tú me vas a denunciar? No. Si hubiera querido hacerlo, lo habría hecho cuando me escapé. Yo no pude detenerte cuando desapareciste a Miguel Preciado y a Alejandro Céspedes, pero sí puedo hacerlo ahora, antes de que mates a Daniel. Tú quisiste ahorcarlo y ahora lo estás defendiendo. Pero te estoy defendiendo a ti, a ti y de ti misma. Y también estoy pensando en Mónica. ¿No crees que ya tienes suficiente con lo que descubrió para que además se entere que su madre está liquidando a los monkeys? Por favor, Alta Gracia, escucha a Saúl. Tiene toda la razón. Mónica ya sabe que Daniel puede ser su padre biológico. Por favor, no traigas más muerte a su vida. No vuelvas a acercarte a mi hija. Si lo haces, te juro que nadie te va a salvar, Daniel. Nadie. Nadie. No, 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 no. ¡Tállate la juventud! ¡Súpera! 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 ¡Súpera!